Ahorrar tiempo con el FNA es posible. Mejor acceso, mejor navegabilidad, mejor portal. Conózcalo en www.fna.gov.co Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad. Señoras y señores, muy buenas noches. Son las 7.45. Estamos hoy martes 2 de julio del año 2013 en este gran lanzamiento del Fondo Nacional del Ahorro Virtual. Les habla Juan Guillermo Ríos y estoy en vivo y en directo con el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, el doctor Ricardo Arias Mora. Presidente, muy buenas noches. Juan Guillermo, qué grato poderlo saludar, además en un día tan maravilloso como este. Presidente, ¿qué es el Fondo Nacional del Ahorro Virtual? Juan Guillermo, este es un día que tendrá que tener un correcto registro en la historia de la entidad. Nace el FNA Virtual, el Fondo Nacional del Ahorro Virtual, que es aquella entidad que se apoya en la ciencia y en la tecnología para servirle a toda una sociedad. Hoy estamos nosotros, digamos, con toda una adaptación al siglo XXI en el cual vivimos y hoy el Fondo Nacional del Ahorro, digamos, que da un paso mayor, donde a partir de este momento vamos a empezar a atender a todos nuestros usuarios a través de la Internet, de nuestros portales web, en fin, de todo lo que hoy es, digamos, de la usanza ciudadana y que a partir del momento todos ellos van a tener el acompañamiento dondequiera que estén y todos los servicios de nuestra institución nacional. Un saludo muy especial para todos los televidentes en este día tan especial para nosotros en el Fondo Nacional del Ahorro. Quiero comentarles que hoy nos acompaña Ángela Zambrano. Ella es funcionaria del Fondo Nacional del Ahorro y ella hace parte del grupo Fondo Virtual. Ángela nos va a explicar la nueva cara de este Fondo Nacional del Ahorro Virtual. Ángela, buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo. Buenas noches, presidente. Buenas noches a todos los colombianos que hasta ahora nos ven en FNAhorro TV Noticias con el lanzamiento, como usted lo ha dicho, de este portal institucional de nuestro Fondo Nacional del Ahorro. Ángela, cuéntenos cuáles son las novedades de este portal web. Sí, señor. Pues, Juan Guillermo, esta respuesta y muchas más que los televidentes en este momento deben estar realizándose la tenemos en este momento. Lo más importante para resaltar es que nuestro nuevo portal es un portal de mayor accesibilidad y es muy fácil encontrar cada uno de los ítems que, por lo general, buscan nuestros usuarios y nuestros afiliados. Por ejemplo, en la parte inicial tenemos un menú donde vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a dar clic acá. Vamos a encontrar trámites y servicios que ofrece nuestra entidad. De la misma manera vamos a tener todo lo referente a atención al usuario. Acá están, en atención al usuario. Vamos a encontrar nuestros puntos de atención a nivel nacional. Presidente, mire, quiero mostrarle a usted y a nuestros televidentes esta nueva herramienta que estamos poniendo al servicio. Y es que en todo el mapa, como usted lo puede encontrar, vamos a tener la oportunidad de ver, vámonos por acá. Estamos utilizando nuestros puntos, estamos utilizando la geografía, ya que usted podrá encontrar, pues, quién es la persona que estará encargada de este punto, el horario de atención, el total de los afiliados. Esto va cambiando diariamente y vamos conociendo cómo se está registrando el movimiento en los diferentes puntos de atención de todo el territorio colombiano. Presidente, ¿qué lo impulsó a crear este Fondo Nacional del Ahorro Virtual? Esto es una maravilla. Juan Guillermo, única y exclusivamente el aprovechar, digamos, de los esfuerzos colectivos. Tanto el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, el señor ministro de las TICS, de las Tecnologías, le han informado a Colombia acerca de la nueva conectividad que cuenta hoy el Estado colombiano. O sea, ellos han hecho grandes esfuerzos para llegar a 1.103 municipios del país. Entonces, ¿qué nos pusimos a pensar con el señor ministro de la Vivienda, con el doctor Luis Felipe Nao? Pues que esos esfuerzos del gobierno, nosotros como institución, debíamos, en el buen uso de la palabra, aprovecharlo. Aprovecharlo. ¿Por qué? Porque con el Fondo Nacional del Ahorro Virtual, digamos que vamos a tener presencia en cualquier sitio de Colombia. Mire el mapa. Si hoy tenemos nosotros una presencia en los 32 departamentos, ahora la vamos a tener en los 1.103 municipios del país. Digamos que en cualquier parte de Colombia, a través de esa conectividad, nuestros portales web, como bien los viene enseñando Ángela, van a tener toda la aplicación y a través de ello, los ahorradores de Colombia van a tener su institución en su propia casa. Eso, Juan Guillermo, significa que hoy tenemos, a través del FNA virtual, tenemos un FNA propio, personal, para cada ciudadano de Colombia. Esto marca un hito, un antes y un después. Pero, Presidente, la razón de ser del Fondo Nacional del Ahorro es el ciudadano y el ahorro. ¿Cómo ese ciudadano, Ángela y Presidente, que nos están viendo a esta hora, se conectan y usan este Fondo Nacional del Ahorro Virtual? Pues es muy fácil, Juan Guillermo, y televidentes y Presidente, es muy fácil, porque ustedes van a encontrar estos puntos, estos, podemos decir, los links, o estos accesos directos, donde nuestros usuarios, nuestros afiliados, pueden conocer de manera directa cuáles son los beneficios que tiene nuestra entidad. Voy a mostrarles uno en este momento. Vamos, por ejemplo, vamos a ingresar nuevamente a Inicio y vamos a encontrar Vivienda en Línea. ¿Qué vamos a encontrar en Vivienda en Línea? Por ejemplo, Juan Guillermo, Presidente, vamos con Bogotá. Mire, Juan Guillermo, lo que Ángela está presentando es de una utilidad enorme. ¿Qué quiere decir? Cualquier usuario en Colombia, de nuestro millón seiscientos mil ahorradores... Que esté en Armenia, en el Chocó. En cualquier parte de Colombia, donde ellos estén, van a tener toda la información de la vivienda local. Digamos, el link, como dice Ángela, de vivienda, en el sitio donde él esté, le va a dar toda la información para él saber dónde puede comprar su vivienda propia, dónde puede tener la vivienda que desea adquirir. Pero, el ciudadano que nos ve también, Ángela, y Presidente, ¿pueden saber cómo va su gestión frente al FNA? ¿En qué proceso, en qué parte del proceso está? Sí, señor, sí puede saber, porque en estos links que le estoy explicando, que tenemos y son muy fáciles de usar, ustedes pueden entrar a través del asesor en línea, pueden consultar... Ahí hay una cosa maravillosa, participación ciudadana. Claro, sí, señor, vamos a tener participación constante, vamos a tener asesores virtuales que van a estar respondiendo a las inquietudes de los televidentes y de todas las personas que quieran ingresar y conocer nuestro portafolio de servicios que está a través de la página web del Fondo Nacional de Lago. Pero yo noto una cosa, Ángela, y se la transmito, Presidente, para los televidentes, el uso y el ingreso es muy fácil. Porque la tecnología aparentemente es complicada, pero esto es muy fácil para el ciudadano. No, Juan Guillermo, es hecho precisamente para que el ciudadano, digamos, común y corriente, como usted o como yo, que, digamos, no somos muy versados en el manejo de la tecnología, podamos hacer todo el uso de nuestro portal. Inclusive, ciudadanos que tengan algún problema, y lo digo con todo respeto, de alguna discapacidad auditiva, visual, como se quiera, también nosotros tenemos todas las tecnologías aplicadas al portal para que ellos puedan hacer uso. O sea, que lo que hoy tenemos, Juan Guillermo, es el nacer de un Fondo Nacional del Ahorro Virtual, que apoyado en la ciencia y en la tecnología, le va a hacer de mucha utilidad al ahorrador nacional. Y ese ahorrador nacional podrá ver todo su comportamiento en nuestra entidad, cuánto tiempo lleva en el ahorro, cuántos puntajes ha ido adquiriendo, y a través de ello, qué vivienda o qué educación puede tener para él o para su familia. Pues, presidente, a propósito de los servicios del Fondo del Ahorro Virtual, del portal web, veamos un informe sobre el servicio que presta el fondo en línea, que se encuentra en www.fna.gov.co. Para brindar un mejor servicio a los afiliados, la entidad renovó el portal web, a partir de hoy, 2 de julio, en donde los usuarios disfrutarán de una página más moderna y más cercana a los ciudadanos que desean ser parte o conocer más sobre el FNA. Entre una gran variedad de servicios, usted puede encontrar de forma ágil el fondo en línea, que se encuentra en el costado izquierdo. Para acceder a esta opción, debe ingresar a www.fna.gov.co, buscar el vínculo a fondo en línea y dar clic. Allí se desplegará una ventana donde solicitará a su usuario y contraseña para realizar los trámites de forma virtual. En esta herramienta y cibernética se pueden realizar los siguientes trámites. Con esta nueva plataforma, el FNA quiere disminuir los tiempos de trámites de los afiliados y brindar un servicio más ágil, acercando las nuevas tecnologías a los colombianos. Ciencia y tecnología identifican el siglo XXI. En general, ¿qué viene ahora para el Fondo Nacional del Aborro, presidente? Pues mire, Juan Guillermo, hoy el FNA virtual, nuestro portal web, digamos, con las mejores consideraciones, operaciones por celular, que las vamos a tener por todo Colombia para nuestros usuarios, todos los... la puesta en marcha del convenio con la Red Bancaria Nacional, con Redeban, que nos va a dar presencia en cualquier sitio, en cualquier establecimiento financiero colombiano. Todo eso es el Fondo Nacional del Aborro virtual, que se complementa con el Fondo Nacional del Aborro móvil, con el Fondo Nacional del Aborro en el exterior, próximamente con el Fondo Nacional del Aborro para los niños y, por supuesto, con el Fondo Nacional del Aborro institucional. Eso quiere decir una entidad que tiene una especie de mimetizar dentro de la sociedad para servirle a ella y para edificar a Colombia. Ángela. Pues para nosotros es muy especial contarles a nuestros televidentes que esto ha cambiado, presidente. Ya con apenas un clic o dos clic, usted puede ingresar y conocer todos los servicios y los beneficios que tiene esta página web. Si vamos, por ejemplo, ya que usted hacía referencia al tema de las entidades bancarias, en Atención al Usuario vamos a encontrar un aspecto muy importante. Vamos a encontrar la oferta, todos los bancos con los que tenemos en este momento convenio para que se puedan realizar los pagos a través de nuestra página. Vamos a Centros de Recaudo. Y en los Centros de Recaudo vamos a encontrar, en este momento, todos los bancos con que tiene convenio el Fondo Nacional del Aborro. Es muy importante, los pagos se pueden hacer en línea, pero también es muy importante que ustedes conozcan que a través de esta herramienta, si usted me ayuda, presidente, por favor, oprima en cualquiera donde diga oficinas. Vamos ahí. En oficinas está la red de oficinas y usted puede seleccionar todas las oficinas a nivel nacional para que pueda usted hacer sus consultas y sus pagos de nuestros productos y servicios del Fondo Nacional del Aborro. Pero hay una pregunta, presidente, que está en la mente de los televidentes. El Fondo Nacional del Aborro, particularmente usted se ha preocupado para que los niños que nos ven a esta hora tengan desde muy temprana edad, como es apenas obvio, la cultura del ahorro. En el Fondo Nacional del Aborro virtual, ¿qué hay para los niños, Ángela? Sí, señor, pues está nuestro fondo móvil también de nuestros niños, porque precisamente, como usted lo dice, los niños son nuestra razón de ser. Y la intención de nuestra entidad es que podamos llevarles a ellos todos los beneficios que tiene en este momento nuestra entidad. Sabe que los niños y los adolescentes son vitales para lo que se viene en el Fondo Nacional del Aborro, presidente. Claro, Juan Guillermo, y esa es la cultura que nosotros debemos hacer prevalecer, tanto para la generación siguiente como para la generación futura. Juan Guillermo, se acaban las filas, se acaban las dificultades, los accesos, las incomodidades. Yo siento que esta va a ser una buena nueva. Termina este programa que es en vivo y vamos a llamar al señor presidente de la República, al doctor Juan Manuel Santos, porque yo creo que esta es la herramienta que interpreta su gobierno. Un gobierno que pretende, apoyado en esa ciencia y en esa tecnología, servirle de manera inmediata, hacerle útil a toda la sociedad colombiana. Y aquí tenemos nosotros, no solamente la mejor demostración, sino ya la puesta en marcha de un nuevo Fondo Nacional del Aborro, que es el FNA virtual para servirle a Colombia. Mire qué belleza, los niños se van a maravillar con esto, presidente. Una cosita final, que se nos acabó el tiempo. Esta es una herramienta, el Fondo Nacional del Aborro virtual, es una herramienta tecnológica para ustedes, ahorradores de Colombia y televidentes de este país. Un mensaje para ellos. Juan Guillermo, sobre todo, hombre, honrar al que merece la honra. Y son todos los compañeros de nuestra institución. Este modelo, este portal, cumple no solamente todos los requerimientos tecnológicos, sino que fue hecho en casa, fue hecho en el Fondo Nacional del Aborro. Por eso, para todos los funcionarios, para todos los compañeros, más bien, para todos una gran felicitación. Yo creo que aquí, ellos le han provisto a Colombia de una herramienta enorme con la cual se construye sociedad y se edifica nación. Ángela, mil gracias. Pues a usted, Juan Guillermo, presidente, y a todos los televidentes. Espero que se den la tarea de entrar www.fna.gov.co y conocer todas las bondades que ofrece nuestro portal web. Presidente, mil gracias. Bueno, Juan Guillermo, un cordial saludo. Y un Dios le pague por esta oportunidad. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por acompañarnos. Y la invitación es para que naveguen permanentemente por www.fna.gov.co y nos vemos mañana a las 7.45 pm. Les habló Juan Guillermo Ríos. Buenas noches. Gracias.